Hello, mi nombre es Paulina Lan y bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a probar prendas de Shein que me tiene tan emocionada Gracias a cada shop, una página virtual y también asesorios de 40duck Gracias a cada shop, estos stickers Y varios chocolates Yo ya me los he estado trabando Porque me encanta chocolate Y especialmente este chocolate de Nesklet Disculpen por no tener tanta luz, así que pido, pero miren Luego vamos a abrir la ropa de Shein Este vestido era Era un vestido, una blusa Sí Bueno, como yo sí me he cómodo para vestirme, me voy a probar también Este... Este ropita Ay, me encanta Está súper suave la tela La tela es otro nivel Suavecita Siguiente prenda Ay, esta blusa Wow Me encanta, me encanta esta blusa O sea, la calidad O sea, la calidad Se ve bonita Se ve bonita Me gusta Siguiente prenda Siguiente prenda Esa blusita Para usarlo con el pantalón que conseguí Vincente, vincente Esta blusa So cute ¿Qué calidad se siente desde... Desde que la saqué? Wow Tiene doble... Forro Yo que sé Pero, o sea, todo es probándoselo Porque, o sea, diferente a no probarte Pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Miren este vestido Unsepte on the brown No sé qué dice Así todo Sepsis Ay, me encanta, chiquín Por dentro de toda esta ropa tan bonita Y gracias, chau Esta es la prenda que más me gusta Aunque tengo miedo a probarme en la yo mismo Y que no me quede Porque La pedí muy chiquita Este pantalón Pata ancha Pata ancha Y esta blusita Así que vamos a ver Ay, esto, esto me encantó Oh, me encantó Estos altos Estos altos Estos altos Estos altos A ver A ver A mí Me encanta Están bellísimos Mira los unicornios Amo los unicornios Así que pelas Están lindísimos Me encanta Me encanta Me encanta Y lo que más me encantó De esta colección De esta colección de ropa Que traje Fue esto Que Lo amé O sea Desde que lo vi la página Aunque no sé Cómo me quede Esperemos Que me quede Más que bien O sea Lo veo con una buena Contextura La calidad O sea Oh O sea O sea Mira Qué demonios Queremos 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 Me encanta Tipo Bonita Enfócate Cameración Mirenla Mira Pongo Y bueno Espero que te haya gustado Mi video Espero que te haya Espero que te haya gustado Mi video Este es mi primer haul Aunque me falta mucho Espero que te haya gustado Mi video Y las prendas de Shein Que me he probado Aparte Dale like A mi video Comenta ahí abajo Qué prendas te gustaron Igual En la descripción Voy a poner Los códigos De estas Prentas Y también Mi código De descuento Así que Síganme Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.